¿Quién quedó en el trayecto? FEDA, Antonio M. López G., director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Se pagó con el dinero de esa institución un seguro de salud internacional valorado en miles de dólares, de acuerdo a un informe de mayo del 2013. El director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, Antonio Manuel López Guzmán, se pagó con el dinero de esa institución un seguro de salud internacional valorado en miles de dólares. Además, en un reportaje del periodista Julián Herrera, de acento.com.do, este publicó como el director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, Antonio Manuel López Guzmán y otros tres funcionarios de la entidad, se aumentaron los sueldos entre un 59 y un 49 por ciento. Tan pronto comenzaron su gestión en el gobierno del presidente Danilo Medina. Indri, otro que se quedó en el tintero. Olgo Fernández R., director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Nepotismo, la falta de transparencia y el uso de los recursos del Estado para asuntos personales. Este informe salió en el mayo del 2013. Están viendo el de Roberto Rosario Márquez, que va a salir en unos segundos también. El nepotismo, la falta de transparencia y el uso de los recursos del Estado para asuntos personales. Son algunas de las irregularidades encontradas en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INGRI, durante la gestión de Olgo Fernández Rodríguez. La revelación fue hecha por el programa El Informe, producido por la periodista Alicia Ortega. El consultor jurídico de la entidad Ángeles Custodio Sosa Morales, cuñado del director, gana 54.050 pesos. Patria María Muñoz Rodríguez, quien aparece como supervisora con un salario de 10.000, es hermana de Fernández Rodríguez. Cuatro de los empleados que trabajan en la finca del director del INGRI, en ese entonces, estaban registrados en la nómina con sueldos desde los 15.000 hasta los 50.000 mensuales. Otro caso es el de Bienes Nacionales, Huesin Chávez, exdirector de Bienes Nacionales, manejo indebido de más de 157 millones de pesos, de acuerdo al informe de enero del 2013. En el 2008, el aliado electoral de Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, repartió a 57 particulares los terrenos ubicados frente a la fortaleza Fernando Valerio en la autopista Duarte. A la llegada al poder del presidente Danilo Medina, el director de Bienes Nacionales, fue confirmado en el cargo, pero poco tiempo después se vio obligado a renunciar. Tras las revelaciones de serias anomalías puestas al desnudo por auditorías de la Cámara de Cuentas, en enero pasado, el Ministerio Público presentó formal acusación contra el mismo por el manejo indebido de los citados 157 millones. Sin embargo, el séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional favoreció a Huesin Chávez el 3 de agosto con un auto de no al lugar. Pero faltan más. El caso de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que hoy aparece como el flamante candidato que traen los tanilistas para enfrentar a Lionel dentro de la crisis que vamos a analizar en unos minutos. Dice que nombramiento de un hermano en la Comisión Militar del Ministerio y aumento exponencial de salario de 75 mil a 300 mil, de acuerdo a un informe del 8 de febrero del 2012. Se pidió una investigación, pero a Gonzalo Castillo lo que hicieron fue que lo favorecieron. El empresario ministro de Obras Públicas aumentó 225 mil pesos a su sueldo, contrario a la orden de austeridad emitida por el presidente Danilo Medina. El funcionario se incrementó su sueldo base de 75 mil a 300 mil. Además, defendió el nombramiento de su hermano, el teniente coronel Ricardo Castillo, como jefe de la Comisión Militar de Obras Públicas, alegando que no es nepotismo y que la designación la hizo el ministro de las Fuerzas Armadas. Otro caso de uso del Estado como finca familiar. Queda la investigación, ya lo vieron en la primera encuesta de Leónel Fernández, vieron el sentir de la gente. Queda también por señalar, señalar sobre Leónel Fernández, Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, falsedad en escritura pública y uso de documentos falsos, desfalco, cohecho, prevaricación y violación a la ley de crédito público en la contratación y ejecución de obras de infraestructura, de acuerdo a informes de enero-diciembre del 2012. Entre ellos tres, Leónel Fernández, Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, acumularon el botín de los valientes. El mayor golpe que se le dio al pueblo dominicano se le da precisamente con esta gente. Entonces, quedaría por analizar los últimos acontecimientos que hemos visto en estos últimos tiempos. Alguien pregunta, ¿con cuánto se pensionó Roberto Rosario? Roberto Rosario, que hizo Diablura y ahora está privando en serio, y que hizo un desfalco también de 127 millones de pesos en la Junta Central Electoral. Aquí nosotros tenemos, para contestarle a ese amigo que nos pregunta, Roberto Rosario, 375 mil mensuales y 318 mil 700 de pensión. O sea, se ganaba 375 mil mensuales y se pensiona con su grupo con 318 mil 700 pesos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar una nación cuando estos delincuentes de cuello blanco, estos delincuentes que quieren seguir en el poder, no solamente desmadraron a la patria, sino que quieren seguir con los chelitos que quedan recolectando en el capú que le dieron a la nación. Entonces, de ahí nuestro sentir y nuestro deseo de que ustedes, a la hora de votar, voten un voto de conciencia, un voto de castigo, un voto de castigo real, con un hombre joven. Yo veía amargamente a este muchacho, al cineasta Alfonso Rodríguez, Alfonso Rodríguez, ¿verdad? Enfrentando, no sé si el video de ahora o es viejo, pero lo vi ayer, mientras hacía un trabajo ayer de investigación, me topé con el video donde él acaba con Ranfis Trujillo. Y hoy, Melvin Mañón escribe que no hay forma de que los emergentes se unifiquen para poder dar un golpe contundente contra esta mafia orquestada, contra estos capos de la política dominicana, porque eso es lo que son, capos. Son carteles, integrados por Hipólito, Lionel, Danilo, Abinader, y una serie de bandidos, Kike Antún, los comunistas que le hacen el juego, algunos partidos pequeños que también le hacen el juego, el hijo de Peña Gómez que le hace el juego. Entonces, la cuestión es seguir acorralando al país para que el país no avance. Entonces, cuando usted ve a un Alfonso Rodríguez enfrentando a Ranfis, cuando debiera buscar mecanismo, él, el mismo hito, de acercarse y ver qué se puede sacar, ¿tú entiendes? Porque Ranfis solo tampoco tiene una posibilidad si no tiene una plataforma y los días van pasando y se lo hemos dicho. Inclusive, ayer yo hablaba con un personaje cercano a Ranfis y le planteaba mi preocupación y todavía Ranfis hablaba ayer aquí del problema del empadronamiento, de que no pudo presentar lo del pasado sábado y encima de eso tiene en su contra el estado de salud de uno de los hombres punteros de él, que es el doctor Percival, el general Percival, que por un problema de salud que sucedió, parece, aquí en Nueva York, pues tuvo que sacarlo de circulación. Aparte de eso, el principal asesor de Ranfis no es un muchacho de luces, Ángel Puello, es un hombre frío, calculador, y lo que se está viviendo se necesita un poco más de presión, un poco más de ataque. Eso es parte del motor que le está faltando a Ranfis. Yo creo que si se junta Ranfis, se juntan los grupos emergentes y hacen una reunión para evaluar y ver qué sale de ahí, se podría ayudar al país. Por el momento, esta gente viene con todos los hierros, mucha plata, mucha corrupción, grupos paramilitares. Los días están contados para el empadronamiento de ahora, nada más quedan 10 días, el 19 hay un cierre, Ranfis está contra Reloj, es el que está en peor situación porque no se sabe a ciencia cierta quién lo va a apoyar, no hay una claridad meridiana, no se sabe qué posición va a tomar la Junta, pero él ha dicho claro y preciso, hay que continuar el trabajo, hay que seguir trabajando, lo dijo ayer en New Jersey, lo dijo en Holanda, lo dijo en Italia, lo dijo en Nueva York, lo dijo en la parada del Bronx, lo dijo en la parada de Manhattan, lo dijo en Santo Domingo, y lo demás, lo demás deben tratar de comenzar a aterrizar porque el país, si esta gente se queda en el 20, no hay nada que buscar porque el país se pierde de golpe. Mire, le voy a decir la verdad. Ay, qué fontana, presidente. Le voy a decir la verdad. Mire, yo creo que tal vez hablo, tal vez yo hable poco, pero hablo mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.